Ya hay preocupación en el país por repuntes de casos de coronavirus. A nivel local, hoy, solo los condados Dallas y Toronto alcanzan más de 1,300 nuevos casos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos este sábado. Les saluda con mucho gusto Marta Minjares. Esta tarde, varias personas se han reunido para recaudar fondos y cubrir los gastos que se tendrán que hacer para enviar el cuerpo de José Arredondo a México. Él es el paletero que fue atropellado en Irving. Rodolfo Maya se encuentra afuera del salón de evento donde hoy organizadores planearon este evento tan especial. Cuéntanos. Vaya cambio drástico de temperaturas, Pablo. Esta mañana que fui a correr, casi me regreso por chamarra, oye. Así vamos a continuar. ¿Qué tal? ¿Cómo le das? Feliz viernes a todos. Les saludamos Nancy Leal. Y yo soy Marta Minjares y nos vamos en vivo hasta Dallas con Fernando Mejía. Fernando, cuéntanos cómo está el ambiente de la feria. Totalmente, Marta. Se están vendiendo como pan caliente ahí los boletos. Así es. Y es que yo también quiero ir por un corn duck, no sé. Hay que preguntarle a Fernando si van a estar ahí los de los corn ducks para ir a hacer la fila y ver a Big Techs. Sí. Gracias Enrique. Es viernes compañeros. Y la verdad Pablo, que tenemos un día precioso. Hermoso, sí es Pablo. Día espectacular para ir a la feria y disfrutar todo el fin de semana. Cuéntanos. Y si a usted le llegó un texto de este tipo, mándelo al número de spam. Este es el número 7726. Y repórtelo también a la Comisión Federal de Comercio. No son solo de paquetería, Nancy. También a mí me ha llegado incluso, no sé si a ti, pero también de tiendas en las que tú compras y que te dicen gracias por ser un cliente frecuente y te quieren mandar supuestamente un regalo. Sí. Hay que tener mucho cuidado y no abrir esos enlaces. Total. Si te han llegado. No, definitivamente a mí me llegó una alerta final. Exactamente. No, sí, aquí lo tengo compañera. No le hice clic ni nada, pero hasta me mandaron una alerta final. Es la urgencia. ¿Qué tal? Es la urgencia. Pero gracias a tus consejos compañera, exacto. Exacto, es la urgencia que quieren hacer. No, 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 hay que caerle ese tipo de estafas mi gente. Vengo ya preparando desde hace ratito con este sombrero vaquero que no lo he estrenado. Ya tengo rato sin ponérmelo, pero más adelante a las cuatro y media me lo voy a poner, ¿eh? Yo también lo estoy desempolvando. Regresamos en unos minutitos. Y precisamente en la Feria Estatal se está tratando de ayudar a las familias a combatir el hambre. Vamos a conectarnos en vivo con mi compañera Reina Cavazos que se encuentra desde la feria para platicarnos de esto. Cuéntanos, Reina. Perfecto, Reina. Mira, desde acá te saludamos con unos sombreros vaqueros. Ya estamos aquí celebrando la gran apertura de la Feria Estatal de Texas porque no puede faltar el sombrero vaquero, Marta. Y no falta el sombrero vaquero, Nancy, porque aunque digan que no es temporada de rodeo, esta feria es la exhibición ganadera más grande del estado. Por eso requiere uno ponerse el atuendo. Claro que sí, claro que sí. Hay que celebrarlo como se pueda, de manera segura. Aquí tenemos ya la Feria Estatal de Texas en casa. Bueno, me lo voy a quitar el sombrero porque tengo que seguir haciendo el noticio. Pero mire, le cuento. Ya existe nueva información en un caso de presunta ira al volante que Telemundo 39 le ha presentado en forma exclusiva. Y es que se ha confirmado que una de las mujeres implicadas ha sido arrestada. ¿Qué tal, Pablo? Ya es tiempo de conocer todo lo que está pasando en el tiempo. Porque, oye, hemos tenido madrugadas frías donde en verdad hay que sacar la chamarra, pero el día está espectacular, Pablo. No, sin duda. La verdad es que el día está radiante. Marta está impresionante. Ni una sola noche. Va a ser la novela El Señor de los Cielos. Es de lunes, Pablo. Yo sé que vas a estar ahí bien listo. Claro que sí. Hay que terminar con una noticia deportiva. Hechos históricos. Claro que sí. Y es que el Yud Kipchoge ha roto récord mundial. El maratonista, pues, pudo lograr menos de dos horas. Una hora, 59 con 40 segundos. Algo que jamás en la historia se había logrado. Impresionante. Les decía, eso corre uno 3, 4 millas y ya se está en dos horas. Imagínate 43, 43 kilómetros en menos de dos horas corriendo. Decías tú que ni una moto pequeña, ¿no? Ni una moto, yo creo que puedes hacer a esa velocidad. De verdad, es impresionante. Y lo que decía él de lo que leí, que él quiere inspirar a otros y que los humanos pueden hacer. Y que lo venía intentando, ¿no? Ya por varios años hasta que finalmente, pues, lo consiguió. Así que muchas felicidades para él. Día histórico para el deporte, señor. Claro que sí. Gracias por estar con nosotros. Recuerda, tenemos una cita a las 10.